Hola a todos, un gusto saludarlos. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de salud y bienestar que TLM de Medellín ha creado para todos ustedes. Hoy vamos a hacer una clase fundamental, movimiento inteligente, activación metabólica. Esta clase está diseñada para todos ustedes allá en casa. Si no te puedes mover, desplazarte en ningún sitio, pues este es el momento, ¿no? No hay excusa para no movernos, nunca es tarde para empezar un programa de entrenamiento inteligente. Bienvenidos todos, preparados. Hoy lo único que vas a utilizar es tu bello y hermoso cuerpecito. ¿Listo? Entonces no necesitas ningún, ni colchonetas, ni bandas, ni pesas, absolutamente nada. Bien, vas a ubicarte con los pies separados al ancho de tus hombros. Vas a rotar los hombros uno a uno hacia atrás. Esta clase la he diseñado pensando en todos ustedes. Vamos a generar movimiento inteligente. Día a día hacemos cosas tan automáticas. Siempre nos desplazamos igual, nos lavamos los dientes con la misma mano, nos movemos igual, subimos y bajamos la misma grada. Todo es automático. Eso genera disbalances en la estructura. Vamos a empezar a entender el ejercicio como una forma de generar salud y bienestar. Maravilloso. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Tu pie derecho lo vas a poner adelante en plantiflexión y vas a hacer una abducción de la cadera. Está para todos. Todos allá en casa, súper activados. Genial. El bienestar también se entrena. Muy bien. Plantiflexión y haces una abducción de la cadera. Movilidad fundamental. Eso es. Cuatro. Tres más. Dos más. Te quedas afuera. Desde ahí, con tu mano contraria, vas a hacer una flexión del hombro. Vas a mantener, cuando llega arriba al brazo, la palma de la mano mirando hacia adelante. Profe, que el brazo me llega hasta ahí. No hay rollo. Vamos a mejorar juntos. Vamos a mejorar juntos en este proceso. Hasta arriba empieza a explorar rango de movimiento que normalmente no exploras. Vamos a entrenar para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Palma de la mano en supino, cuello largo, mirada al frente. Otra más. Trata de mantener el brazo totalmente estirado, hasta donde suba. Recuerda que el pie de afuera está en plantiflexión. Cuatro. Tres. Maravilloso. Dos. Uno más. Y bajo. Posición inicial. Ahora, vas con los dos hombros hacia atrás. Eso es. Movilidad de tu hombro. Respira profundo. Empieza a cambiar el chip del ejercicio. El ejercicio es para mejorar la calidad de vida. Muy bien. A mover los huesitos. Todos allá en casa. Súper conectados. Sí se puede. No hay excusas. No necesitas ni equipo, ni mucho tiempo. Necesitas querer sentirte y estar mejor. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos de pierna. Plantiflexión. Abducción. Perfecto. Muy bien. Musculatura abductora. Plantiflexión. Mirada al frente. Es muy importante que traten de mantener la pelvis estable. La cadera la vas a mantener aquí. Muy estable tu pelvis. Y el movimiento es una abducción justamente de tu cadera. Genial. Conmigo. Muy bien. Este es el inicio de un programa maravilloso. Donde vamos a mejorar puntos de la mano. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo en plantiflexión. Apoyas la punta de tu calzado contra el piso. Solamente la punta del pie. Y con el brazo contrario, hacia tu cresta ilíaca, hacia tu cadera, y abducción, flexión del hombro. Recuerda, no vas a mover la espalda. Muy bien. Siente cómo se encaja tu escápula en el bolsillo dorsal. El bienestar se entrena. Nunca es tarde. Ánimo. ¡Uh! Genial. Estira. Mirada al frente. No se mueve la espalda. Movilidad del hombro. Movilidad fundamental. Otra vez. Cuatro. Tres. Dos. Chequea si hay un brazo que se mueve más que el otro. Si hay un brazo que tiene más retracciones o más limitación de movimiento. La primera, esta primera clasecita que estamos haciendo hoy, es para que te conozcas, para que tomes conciencia de tu movimiento. Conozcas tu cuerpo. Esa es la primera fase. Una más. Me quedo arriba. Te estiras. Genial. Excelente. Vuelves a la posición de base, y ahora vas a elevar el hombro y vas a soltar. Elevación de la escápula. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Eso es. Recuerda que es muy importante que realicemos ejercicio mínimo cuatro días a la semana. Eso es. Arriba. Otra más. Inhala al subir, exhala al bajar. Sueltas ese hombro. Otra vez. Dos más. Me quedo. Inclinación lateral derecha de tu cuello. Los músculos escalenos. El trapecio. Centro. Al otro ladito. Todos pueden. Hasta mi abuelita lo hace. Mi abuelita ya lo hizo. ¿Ustedes ya lo hicieron? Vamos a hacerlo juntos. Otra más. Aire. Inhala. Eso es. Explorando el movimiento de base. Movilidad fundamental. Eso es. A mover los huesitos. A ganar vitalidad. A fortalecer ese sistema inmunológico. Y a mejorar la calidad del movimiento. Un momento. Bien. Una más. Excelente. Me quedo. Volvemos a la pierna derecha. Ahora escúchame con atención. Apoyas el talón, el calcaño. Haces dorsiflexión plantar y vas en punta. Talón, punta. Flex. Lo que conoces como flex. Punta. Flex, punta. Talón, falanges. Talón, falanges. Movilidad básica. Sé que para muchos de ustedes de pronto dirán, Uy, profe, me está costando trabajo. Nunca he hecho esto. Esa es la idea. Que empiezas a reconocer tu cuerpo. A tomar conciencia del movimiento. Primera clase. Maravilloso. Muy bien. Así se hace. Perfecto. Muy bien. Dorsi planti. A poner fuerte las bases. Recuerda que después de los 50 años, el Colegio Americano de la Medicina y el Deporte recomienda mínimo hacer en todos los programas de entrenamiento dos a tres días de ejercicio de equilibrio después de los 50. Recuerda. Tercera causa de muerte en el mundo, las caídas. Ojo con ese dato. Y nunca trabajamos en eso, ¿no? Pensamos que solo cardio y fuerza. Y ya, se acabó. Otra más. Genial. Última. Muy bien. Y me quedo en punta. Punta. Siente cómo está trabajando el glúteo medio y la cadera. Ahora, palmas de las manos enfrentadas y te extiendes. Imagínate a tu mamá haciendo estos ejercicios. Imagínate a tu abuelita. Recomiéndale el programa Mover los Huesitos. Esto es para todos ellos. Eso es. Vamos a generar salud a través del movimiento. Muy bien. Excelente. Otra más. Si tienes problemas de artrosis, si hay problemas de fibromialgia, si hay fatiga crónica, si hay limitaciones en el movimiento, no hay excusa para no moverte. Vamos a movernos de forma inteligente. En este es tu programa. En Telemedellín. Claro que sí. Otra más. Última. Me quedo arriba. Alas hacia arriba. Imagínate que tienes una pelota en las manos y alas hacia arriba. Estira toda la cadena cinética. Maravilloso. Siente el bienestar inmediato. Mantén el equilibrio. Y bajó. Excelente. Siente la activación de todo tu cuerpo. Está reconociendo tu cuerpo. A tomar conciencia. Ejercicio consciente. Ahora, conmigo. Retrae la escápula. Retracción escapular. Vas a mover los hombros. Fíjate en el hombro. El hombro se mueve hacia atrás. Mira. Observa. Retracción. La espalda no se mueve. Mantienes el abdomen contraído. Pero respira naturalmente. Respira naturalmente. Genial. Retrae. Cinco. Cuatro. Tres. Siente el alivio inmediato. Dos. Me quedo. Cabeza al lado derecho. Los escalenos y el trapecio. Ya quedamos, ¿verdad? Y ahora escúchame. Bajas. Miras al piso. Y regresas al centro. Si hay tensiones en tu cuello. Si permaneces mucho tiempo sentado. Si estás mucho tiempo en el ordenador. En el computador. Esto nos viene genial. Ojo a estos movimientos de cervicales. Cabeza al lado. Centro. Y vuelve. Repito al mismo lado. Inclinación lateral. Rotación. Y vuelvo al centro. Inclinación. Rotación. Otra más. Delicioso. Vuelve. Movimiento inteligente. Primer acercamiento que tenemos. Genial. Aprender a reconocer nuestro cuerpo. Explorar diferentes ángulos y patrones de movimiento. Última vez. Para completar ocho. Me quedo. Muy bien. Vuelves a retracción. Ahí estamos. Respira profundo. Genial. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cambiamos de lado. Inclinas todo lo que puedas. Si está muy limitado. Inmediatamente vas a sentir cómo estira ese cuello. Y cómo te quita tensión de las cervicales. Esos son los puntos neurálgicos, ¿no? En todos nosotros. Y más si estamos mucho tiempo sentados. O estresados. Para esto es el ejercicio. Para mejorar la calidad de vida. Otra más. Inclina. Suéltalo. Vuelve. Genial. Lo estás haciendo muy bien. Última. Maravilloso. Cambiamos de pierna. Apoyo en el talón. Planta y flexión. Talón adelante y punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Eso es. Inténtalo. Sé que a más de uno allá en casa le está costando trabajo el equilibrio. Pero ya van a ver que vamos a mejorar las fuerzas de base y las fuerzas de apoyo que son determinantes para prevenir problemas articulares, caídas, lesiones, molestias. Otra más. Otra más. Una más. Y me quedo apoyando la punta del calzado. Palmas de las manos enfrentadas. Crece. Elongación axial. Inhalo. Delicioso. Otra vez. Conmigo. Eso. Mi abuelita ya lo hizo. ¿Tú ya lo hiciste? ¿Tu abuelita ya lo hizo? Recomiéndale a mover los huesitos. Telemedellín. Genial. Cuatro días a la semana de ejercicio si quieres mejorar algo. Súper importante. Arriba. Y vamos a mejorar juntos. Y más este momento que es para cuidarnos. Para cuidarnos en casa. Con mucho compromiso. No hay excusa para no movernos. Estira. Otra más. Última. Estira. Te quedas arriba. Estira la pared abdominal. Alarga tu cuello. Elongación axial. Centro. Genial. Dobla ligeramente tus rodillas. Ahora. Vas a colocar el dorso de la mano en tu frente. Y vas a inclinar a un lado. Movilidad de tu columna vertebral. Muy bien. Activación del transverso de columna. Tu espalda. Otra más. Movilidad inteligente. Una más. Última. Te quedas. Abducción del hombro. Palma de la mano. Mirando hacia adelante. Todos en casa. Dobla ligeramente tus rodillas. Y vas a estabilizar la cintura pélvica. Ahora. Rotas. ¡Wow! Allá me dirán. ¡Profe! Me traquearon los huesitos. Genial. Estás haciendo la tarea bien. Vuelve. Otra más. Encaja. Otra más. Estira. Rotadores de columna. Este giro es de la zona tora-columbar. Siente tu espalda. ¡Wow! Explora. Estira el pectoral. El bienestar también se entrena. Dos más. Última vez. Genial. Suelta. Pone las palmas de las manos contra tus muslos. Dobla ligeramente las rodillas. Vas hacia abajo. Y ahora redondea la espalda escondiendo el ombligo. Te quedas arriba. A mover la columna vertebral. Recuerda. La columna hay que cuidarla. Hay que cuidar esa espalda. Hay que moverla de forma inteligente. Conmigo. ¡Ojo! Atención al movimiento de la espalda. Mucha atención. Bajo. Redondeo la espalda. Siempre apoyado en las piernas. Cuando vas subiendo vas a esconder el ombligo. Y vas a meter ese abdomen. Y a subir extendiendo. Conmigo. Bajo. Retroversión pélvica. Y sube. Una más para cuatro. Eso es. Me quedo. Los ejercicios ya están inventados. La propuesta es cómo los hacemos para realmente mejorar. Es como una buena receta de cocina. Cuando haces las cosas bien tu cuerpo lo sabe. Y la receta queda exquisita si la haces bien, ¿verdad? Lo vamos a pasar con el ejercicio. Ya están. Vamos a hacerlas de forma indicada. Dobla la rodilla. Palma de la mano enfrentada. Extiende la columna. Centro. Estira. Imagínate que tienes un balón en las manos. Y lo llevas ligeramente atrás. Estira. Otra más. Extensión. Última. Genial. Baja. Descánsalo. Muy bien. Rodillas ligeramente dobladas. Todos en casa. Ojo. Cambiamos de lado. Dorso de la mano. Súper conectados. Bajo. Inclinación. Recuerda. Vamos a movernos mínimo cuatro días a la semana. Si queremos mejorar. Estoy seguro que quieres mejorar. Va. ¿Quién no quiere mejorar su salud? Todos. Es el momento. No hay excusa. Inclina. Otra más. Transverso de columna. Oblicuos, dorsal, ancho, intercostales. Otra más. Mueve tu columna. Delicioso. Una más. Me quedo. Abducción del hombro. Rotación externa del mismo. Palma de la mano y supino. Vas a doblar un poquito tus rodillas. Todos muy atentos. Espero estar trabajando lo despacio para todos ustedes. Quiero que lo entendamos y que nos movamos de forma inteligente. Centro. No se mueve la cadera. Ella no la mueve. Vas a mover solamente el torso. Profe, me llega solo hasta aquí. Hasta ahí. Pero vamos a hacerlo bien juntos. Vamos. Otra más. Rota. Excelente. Muy bien. Otra más. Estira ese pectoral. Eso es. Estamos aquí para entrenar juntos. Para mejorar juntos. Nunca es tarde. No hay excusa. Inténtalo. Te invito a que lo intentes. Y vas a verificar el resultado. Última. Centro. Suelta. Genial. Palmas de las manos a tus muslos. Bajas. Redondeas la espalda. Y ahora extiendes. Centro. Palmas de las manos a los muslos. Bajas. Te apoyas. Úndese el ombligo. Escóndese el ombligo. Y ahora quiero que estires la columna. Guau. Genial. Contrarrestando esas malas posturas. Esas malas alineaciones del día a día. Eso es. ¿Esto lo podemos hacer varias veces al día? Claro que sí. Claro que sí. Otra más. Mientras que empezamos a adaptarnos. Si me fatigo lo puedo hacer por tiempos. Puedo hacer la mitad de la clase por la mañana. Grabas a mover los huesitos en Telemedellín. Lo grabas. Y luego lo repites en cualquier hora del día. Otra más. En redes sociales vas a encontrar también los videos. ¿Cómo te parece? Genial, ¿no? Una más. No hay excusa. Yo me imagino a mi abuelita haciendo esto. Ya lo hizo, de hecho. Tu abuelita ya lo hizo. ¿Qué tanto amas a tu abuelita? Recomiéndale el programa. ¿Qué tanto amas a tu tía? Que está ya sedentaria, llena de dolores de espalda, de tensiones. Y que es temerosa de empezar un programa de entrenamiento. Bien. Cambiemos el chip. A mejorar la salud a través del movimiento. Centro. Me quedo. Atención. Con la pierna derecha lo pones adelante y vas a hacer un movimiento de in y de versión plantar. No carguen la rodilla del pie que estoy moviendo. El peso de mi cuerpo está en la pierna de atrás. Eso es. Explora el movimiento. Conócete. In y de versión plantar. Otra más. Genial. Últimas dos. Movilidad básica. Me quedo. Nunca es tarde para empezar. No hay excusas. Bien. Dobla ligeramente las rodillas. Ahora, conmigo. Atención. Deditos al occipital y presionas hacia abajo. Centro. Abres el pecho. Centro. Deditos al occipital. Quita tensión de cervicales. Puedes comentar en redes sociales cómo te pareció la clase. Cómo te sentiste durante la clase. Eso es. Nos encantaría. Otra más. Otra más. Abre. Bien. Otra. Movilidad inteligente. Movilidad básica. Cervical. Última. Movimiento. Genial. Suelta. Cambiamos de pierna. Fíjate que el peso de mi cuerpo no está en la pierna de adelante. No. El peso está en la pierna de atrás. Que está en semiflexión. Claro que sí. Aquí con este excelente equipo. Fíjate todas estas tomas tan maravillosas que estamos logrando. Genial. A mover los huesitos. Telemedellín. Lo máximo. In y aversión plantar. Genial. Mueve tu pie. Eso es. Hay que ser preventivos con el ejercicio. No esperar que vengan las lesiones, las molestias para irse y cuidarme. Ah, ah. Nunca es tarde para empezar. Vamos. Otra más. Maravilloso. Última. Me quedo. Dobla las rodillas. Genial. Dorso de la mano. Inclinas. Cambias de lado. Eso es. Alterno. Estírame sus dorsales. Estírame sus músculos de la espalda. Se activan los oblicuos. Los erectores de columna. Otra más. Genial. Esa es nuestra clase de hoy. Movilidad fundamental. La mirada todo el tiempo la mantienes al frente. Es muy importante que mantenga las rodillas en semiflexión. No bloqueen la articulación, por favor. ¿Listo? Recuerda que lo primero en el ejercicio es la seguridad. Que le aporte a mi salud. No que me la deteriore. No que de aquí a 10, 15, 20 años esté inhabilitado. Es todo lo contrario. Cuando hago ejercicio correcto, avanza el tiempo y cada vez estoy mejor. No cada vez más envejecido o más deteriorado. Para nada. Bien. Excelente. Dos más. Una más. Última. Me quedo. Dobla ligeramente las rodillas. Y quiero que separes un poquito más las piernas. Y hagas un movimiento de circunducción de tu pelvis. Circunducción de la zona pélvica. Siente como de una compensa la columna vertebral. Movilidad básica. Otra más. Genial. Todos pueden en casa. Todos. Bien. Una más. Excelente. Me quedo. Dobla rodillas. Sube los brazos. Así como estás, vas a rotar. Alternado. La mirada al frente. Recuerda que en la rotación no vamos a mover la pelvis. Eso está claro, ¿verdad? Bien. Movilidad inteligente. Eso es. Mirada al frente. Lo están haciendo muy bien. Excelente. Otra vez. Me quedo. Bajo. Si rotea hacia la derecha, ahora rotamos en sentido contrario. ¡Wow! Eso es. Movilidad básica. Recuerda, si queremos mejorar algo, vamos a entrenar mínimo cuatro días a la semana. Es más que ejercicio, es un compromiso con tu salud. Otra vez. Recomiéndale el programa a la tía, a la abuelita, a tu mamá. Recomiéndale este programa. El ejercicio es mucho más que levantar una pesa o que salir a correr. Otra vez. Aire. Una más. Excelente. Me quedo. Muy bien. Levantas tu pie derecho y haces un movimiento ahora de circunducción del tobillo. Circunducción del tobillo. Eso. Ahora para el otro ladito. Reconociendo el movimiento. Excelente. Muy bien. Excelente. Lo estás haciendo, Reggio. Una más. Bajo. Genial. Ahora, conmigo. Vas a girar la cabeza y suavemente vas a presionar hacia abajo. Centro. Giras del otro lado y presionas hacia abajo. Recuerda, el bienestar también se entrena. Hemos trabajado desde la cervical hasta el tobillo. Pensando en todos ustedes. Este ejercicio es pensando en todos ustedes. Que todos podamos hacer actividad física sin temer. Gracias. 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 Gracias.